Si sabes hablar, eres libre. Voy ganándome la vida, me llaman vagonero. Caminando en tierras indígenas por naturaleza. Soy vagonero, vendedor ambulante del sistema de transporte colectivo dentro. Vivo en la colonia argentina, distrito federal. Estoy estudiando la realización de video documental. ¿Qué tal sale esto? ¿Vamos? Sí, es el faraón. Esto es la presentación del segundo trabajo, taller de cine documental con el faraón demostrándote no lo que quieras ver, sino lo que quiero que veas de mi personalidad. Directamente de los barrios del distrito federal. Esto es Francisco Lovato con 22 años de edad. Cuando yo entro a un vagón, yo siempre entro seguro de lo que yo voy a decir. ¿Qué tal? Buen día, público usuario. Seguimos apoyando y difundiendo una campaña de educación e información política en los medios de transporte. Lovato es aquel que intenta representarte su realidad, no solo en imágenes, sino en palabras. Nike, Liverpool, Monsanto, Sonny Erikson. El que se sube a un vagón y no te dice lo que quieres escuchar. Si tenemos un ridículo salario mínimo de 54 pesos, ¿qué empresa será más rica que toda la República Mexicana? Pero para qué pensar, ¿no? Si cuesta tanto trabajo y es re difícil, no se nos vaya a quemar el cerebro. Es más fácil sentarte a ver telenovelas, fútbol, pornografía, muertos y periódicos sobre vistas baratas. Si alguien se ve interesado por la información, el costo de recuperación del DVD es de 15 pesos. Documental es titulado La Corporación. Son las 10 y cuarto y llevo dos discos, carnal. Con ganas de aventarlos al tren e inventarle la madre a todos. Estamos aquí en el Metro Juárez. Vamos a ir a las oficinas para que nos den un permiso para grabar dentro de las instalaciones del Metro. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vengo de parte del señor Sergio Turrubietes para solicitar un permiso para filmar dentro del Metro. Grabar. Porque de parte de él, porque si vienes de parte de él, no te vamos a dar permiso. Perdón. Las palabras siempre son crudas. ¿Qué es lo que quieres grabar del Metro? El Metro, la afluencia de los usuarios. Lo que pasa es que estamos... Pero esa palabra cruda es esa realidad. Mi proyecto se va a tratar sobre los vagoneros del Metro, los vendedores ambulantes. Va a girar en torno a qué es lo que hay detrás de aquel que llega y te ofrece un disco, un producto, un clínex, lo que sea. Quienes son los que indirectamente salen beneficiados por el comercio informal, que, bueno, pues es una de las cosas que sostiene la economía de este país. Junto con los migrantes y hasta el narcotráfico. El ambulantaje se convierte no solamente en un pilar, que muestra una carencia de la sociedad, estructuralmente hablando, como es el caso, del beneficio social del empleo. La mayor parte de lo que mueve un comercio informal viene de China. ¿Eres libre de novedad que brinca y truena en tu boca, en sus diferentes sabores, para ver de uva, fresa? ¿Independencia de qué, no? ¿O libre de qué? ¿Eres libre de cambiarle de canal a la televisión? ¿Eres libre de irle a un equipo cualquiera, no? ¿Pero eres libre de pensar? ¿Eres libre de decir lo que sientes? En tanto las condiciones económicas no permitan ofrecerles mejores opciones, miles de mexicanos seguirán siendo arrojados a los vagones del medio. Si estás pensando, que sufriendo estoy. ¿Se ve bien? Relátenos un poco acerca de su historia dentro del metro. ¿Cómo entró? Bueno, me quedé sin trabajo. En ese tiempo me quedé sin trabajo como aproximadamente... Iba de salida a Salinas de Gortari. Pues en estos momentos mi meta es trabajar de esto, ¿no? De hacer documentales. Igual no es un subsidio tan bueno como cualquier otra carrera, pero sí me gustaría, en el mismo rollo, ¿no? De decir lo que yo siento. Hacer los documentales de lo que a mí me tocó vivir. Hace algunas semanas, después de que entraron las cámaras, alguien me dijo, es que tú nos tienes que entregar un cambio. Y yo le dije, ah sí, está bien, pero no tengo dinero. Seguí trabajando, después de dos o tres semanas, me veo otra vez y me dices, es que tú tienes que seguir trabajando, que tú tienes la necesidad de trabajar aquí, que no sé qué. Sigo, no tengo dinero. No, que no sé qué. ¿Me vas a pegar? Pégame. Hay cámaras. ¿A quién le va a beneficiar? Jugando trucos al deseo que te alimenta. El goce satisface, ese placer que siempre aumenta. Jugando trucos al deseo que te alimenta. El goce satisface, ese placer que siempre aumenta. Se terminó el último ron, ya no me caigo del asiento. No hay arrepentimiento, estoy limpio y no es moral conservadora. Es la práctica y el uso de mil vicios que decoran. Soy un hijo irreverente del capitalismo puro. Y es que entender tu posición en el proceso es consecuencia de un momento más maduro. Consciente de la explotación global y las maquilas en Camboya. Y un par de Nikes que no pienso desechar porque me otorgan un segundo de victoria. Una vez sí recuerdo que yo saqué 30 pesos, ¿no? Sí me fui así como que chale, pues 30 pesos, ¿no? O sea, 30 pesos, ¿para qué te alcanza, no? Si tú te frustras con esos 30 pesos y te sigues chingando la garganta o lo que tú quieras, con el coraje y con la desesperación ya no vas a hacer nada. Es más chido relajarte, calmarte tú mismo, hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, a mí me gusta un chingo la música, ¿no? Me repugnan los gobiernos. Estaba yo trabajando mi documental de la televisión. Les aviento un rollo y les digo tal y tal y tal y tal. Sin aspirar a grandes escenarios ni puestos públicos. Y se mete un chavo con chistes de Polo Polo, Tío González y todo eso, ¿no? Y me dice un señor, ahí está la contraparte. Y yo le digo al señor, pues es que ustedes deciden con qué quedarse, ¿no? Estás en contra de toda una sociedad, ¿no? Navegas en contra de la corriente, ¿no? Dices, es que no mames, no avanzo. O sea, por más que remas y le pataleas y haces lo que deseas, dices, es que no mames, ¿qué pedo? ¿qué voy a hacer? Pues dices que no seas pendejo, tampoco es de un día para otro, es la lucha, la lucha que cada quien hace. A mí el hip hop me gusta porque no es necesario que tengas un grupo de cuerdas, de instrumentos de viento para que puedas escribir algo, ¿no? O sea, es así como que el primer sonido que te encuentres, le encuentras un ritmo y de acuerdo a ese ritmo, pues escribes lo que tú sientes, ¿no? Caminando en tierras indígenas por naturaleza, de raíces campesinas, luchador y libre pensador por conocimiento, con la apariencia de un jodido por diosero, voy ganándome la vida, me llaman batonero, sin embargo la riqueza no viene con el porte del rapero, surge directamente del cerebro, disparando versos ágiles y rápidos, o al cañón igual de certero, no he sido nombrado callejero por una cara bonita, unos tenis nuevos, sin aspirar a grandes escenarios, ni puestos públicos, me repugnan los gobiernos, soy ilegal por decisión propia, no soy un animal domesticado, revolucionario por excelencia, no me agradan las leyes que ellos han creado, por no llevar la vida que ellos me dictan, me tratan de delincuente, de ratero, por no trabajar en una fábrica, más aún así soy obrero, y aquí sigo con la palabra revolución, y el coraje que me ha dado la vida, dispuesto a conseguir la emancipación, aunque el sistema lo impida, siempre al frente y adelante, bien parado en mi puesto de combate, con mi arma que es el arte, las balas que son las palabras, que aquí solo caminan los valientes, soy de los pocos que se atreven a salir de las rejas y las filas, que limitan a las masas, pues no me pierde el brillo del oro, ni admiro las películas de Hollywood, tampoco pierdo horas viendo los programas del televisor, y mientras los cuerdos escuchan música, los locos preferimos realizar una buena canción, un freestyle, una improvisación, y seguir dándole forma a esta revolución. Yo estoy soñando que quisiera ser ladrón, para quitarles un poquito, para montarte en ese avión, para gestionar un finiquito, pero el cabildo está comprado, y el crédito es negado, el que en la cara tiene marcas del pasado, y en el presente aunque lo tengas, no hay moneda que te sirva para pagarles la utopía, como estas letras que descartan por la falta de sangría, como negarte este segundo subjetivo de alegría, como cuestionas que esta prenda de hacendado la he tornado en rebeldía, la hemos tornado en rebeldía, es el trofeo del oprimido, es el anzuelo necesario del honor jamás perdido, el del Dios ama dolorido, pues vivo en el lugar donde es preciso hacerle trucos al deseo para acceder al goce, hacerle trucos al deseo para poder acceder al goce, acceder al goce, jugando trucos al deseo que te alimenta, el goce satisface ese placer que siempre aumenta, jugando trucos al deseo que te alimenta, el goce satisface ese placer que siempre aumenta, jugando trucos al deseo que te alimenta, El goce satisface, ese placer que siempre aumenta Jugando trucos al deseo que te alimenta El goce satisface, ese placer que siempre aumenta